Gracias por ver el video. Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento, tener la posibilidad ya de activamente estar operativos desde el municipio. Creo que voy a ser muy breve en este raconto de situaciones que se han vivido. Creo que son muchos años de una situación que hemos recorrido y han recorrido los vecinos carlospacenses. Creo que hay una definición muy clara en sentido de gestión pública y lo que tenemos como servicio. Creo que esta gestión de Carlos Paz Munido, la gestión comunitaria, se ha caracterizado por un concepto claro que tiene que ver con valores, con transparencia, con entidad. Creo que sumar a este nuevo proceso también desde el Estado municipal a las auditorías constantes que van a tener y va a estar sujeta la subsecretaría por parte del Tribunal de Cuentas. Va inclusive a profundizar este concepto de transparencia tan necesario que necesitábamos en el manejo de los recursos que vamos a administrar desde el Estado. Siempre voy a poner punto y énfasis desde el Estado, porque en este proceso se mintió mucho con este concepto de principios de privatización. En definitiva, esos son conceptos de los 90 que nosotros no compartimos. Creo que por lo contrario hemos sostenido que este servicio debe ser los vecinos carlospacenses. Creo que esa mentira también se escudó en los discursos de los 70 y creo que la diligencia cooperativa entre sus tantos errores, creo que fue este, el de llevar desde la mentira un discurso que el ciudadano carlospacense y cada una de las vecinas entendieron que no era el correcto. Y en ese camino utilizaron desde lo discursivo también, pero en la acción, son situaciones que tienen que ver con la violencia, creo que todos los sufrimos en una temporada que fue muy compleja, cortes de cárcel en arterias principales, quemadas de gomas, violencia, intentos de entrar inclusive al edificio municipal ni hablar de situaciones de violencia para con los funcionarios. También he tenido situaciones en lo particular y ustedes, prensa, también han sufrido y en su momento nos solidarizamos con una cuestión que de ninguna manera ustedes deberían haber sufrido. Pero bueno, creo que este proceso en donde hubo un trabajo y una labor importantísima del Consejo de Representantes, en donde intentó por todos los medios desde lo legal darle coto a estas situaciones que eran de situación de violación a las cuestiones jurídicas constantes, la actuación en la Defensoría del Pueblo, asesoría letral que tuvo un trabajo incansable junto al área de desarrollo urbano ambiental para que este día, el viernes pasado, fuera posible. Este recorrido del Tribunal Superior de Justicia, Corte Supremia de Justicia de la Nación, situaciones constantes de intervenciones de índole jurídico con una inversión, digo, muy fuerte de la cooperativa integral, de su dirigencia en bufet de abogados, cuando en definitiva tendrían que haber invertido en lo que es infraestructura para el agua, recordemos que el municipio a partir del recupero del rubro obras avanzó y mucho en este sentido, cuando en definitiva el camino que eligió la cooperativa integral no fue sino el de la capitalización y esto prácticamente duplicaba el valor y el costo para cada uno de los vecinos, usuarios, sectores, que ahora lo van a ver bien diferenciado, cuando empiece a facturarse desde el municipio, el municipio obviamente tendrá el precio adecuado a un servicio de calidad aproximadamente a la mitad del costo y van a convivir una factura que va a ser emitida desde la cooperativa integral por el servicio de cloacas y en donde van a seguir sufriendo los vecinos carlos pacenses el concepto de capitalización. Entonces creo que esto es fundamental decirle al vecino carlos pacense que una vez que empiece a facturar ya está la prestación, pero cuando esto sea facturado por el municipio de Villa Carlos Paz no va a tener más este concepto, este maldito ítem y va a tener y obviamente tampoco el cobro del IVA. Creo que este proceso de burla constante y yo tengo que hacer referencia a esta historia, porque parece que esto sería de que pasamos de algo o nos olvidamos muy rápidamente de todo lo que ha sido la historia hasta el día de la fecha. Creo que el concepto que nosotros nos identifica a diferencia de aquellos que no quieren cumplir con la legalidad es el del otro camino, el de la transparencia, el de la buena administración, insisto y esto va a ser fundamental la intervención también del Tribunal de Cuentas en lo que es la auditoría de cada uno de los gastos que se van a llevar adelante y que tienen que ver con inversión. Entonces decimos que nosotros nos quedamos en un momento y con la foto el 30 de abril y el viernes recordemos que tuvimos intentos, esos intentos tenían que ver obviamente con una cuestión desde lo jurídico que avalaba al Estado municipal avanzar ya con el servicio de agua para todos los vecinos y en definitiva nos encontramos con tropiezos constantes a partir de esta estructura jurídica, judicial que habían armado a los efectos de impedir el traspaso y por eso también apelábamos a esta instancia de que la entrega fuera definitiva en forma voluntaria, pacífica y esto de pacífica tenía un correlato con estos actos de violencia que habíamos sufrido, no del Estado municipal, más allá de que lo sufrimos, digo el vecino Carlos Pacense que veía su vida diaria en un momento y contexto complejo, también afectada de sobremanera por este concepto que manejaba la dirigencia cooperativista. Efectivamente, el viernes hemos tenido la posibilidad de hacer el recorrido donde se ha asumido el servicio, se pasó por las diferentes estaciones de bombeo, por la planta de Cuesta Blanca, así como también la infraestructura que tenemos en el barrio La Quinta. Seguramente, creo que están viendo algunas de las fotografías de lo que fue y se sucedió ese día, nosotros es el claro concepto y está visualizado, es una cuestión que le debemos mostrar al vecino Carlos Pacense lo que ha sido el producto de la desinversión constante, el rubro capitalización que no sabemos a dónde fue, ese rubro obra cuando le cobraban que no fue volcado a obras de infraestructura necesarias y que si avanzamos, yo digo también hay un punto aparte acá pero con un enlazado y una vinculación total que es el servicio de cloacas, el cual también tenemos ese gran miedo porque efectivamente hay efectos y tienen que ver con sendas de denuncia que hemos hecho por contaminación que no tienen sino su correlato con esto, con la falta de inversión. ¿Dónde ha ido esa plata? Nosotros tenemos un concepto muy claro, estamos preocupados. En este camino hemos encontrado una connivencia desde el silencio en muchos casos de la oposición y en otros casos no desde el silencio sino de una mezcla discursiva en donde ninguna de esas situaciones en donde la falencia, la falta de inversión o cada una de las acciones que ha tomado la dirigencia cooperativa ha sido observada por una posición que está tan atenta para tantas cosas pero algo que era tan visual usó el silencio o trabajó a la par en muchos de los casos. Entonces hemos encontrado seguramente en este que ha sido el primer recorrido situaciones muy complejas en términos de lo que es la falta de inversión, efectivamente hubo una previsión por parte del Estado municipal, esto tiene que ver con insumos que hagan al funcionamiento operativo de la planta y por eso estos primeros días, además de acomodarnos, además de trabajar de una forma muy profunda también en el vínculo que tenemos con aquellos trabajadores por los cuales se trabajó tanto entre el Estado municipal, el Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Justicia también que se ocupó y se preocupó, el órgano sindical fue muy renuente también a esta situación pero en definitiva hoy por hoy podemos decir que también se ha integrado personal que era de la cooperativa integral y está cumpliendo su rol como corresponde. Obviamente en este proceso le pedimos a la soberanía de Carlos Paz que nos acompañe, es un servicio que no es del Estado municipal sino que forma parte del carlospacense, de sus bienes, de su propiedad, esto significa también formar identidad y la identidad tiene que ver con un concepto de buen manejo de los fondos públicos, esto significa saber administrar, esto significa utilizarnos como viendo, decía, con forma transparente o no. Yo creo que están viendo algunas de las fotografías de situaciones, de cómo han quedado, se han llevado mesas, se han llevado insumos, creo que la situación denota claramente y va más allá de las palabras que yo puedo expresar en este momento, de cómo ha sido la situación. Ellos que plantean tanta inversión, tanta cuestión, tanta pelea ahora por determinados bienes, a las claras está y lo hemos graficado y lo vemos en fotografías cuál es la situación actual. Nosotros tenemos un desafío junto al vecino que es el de administrar de la forma que corresponde y esto significa en definitiva tener una inversión constante para que este servicio de agua sea cada vez de una mayor y mejor calidad y en definitiva también al precio adecuado. Y si nosotros tenemos esa la posibilidad de bajar los costos de una manera importante y digo, insisto, desde la buena administración no sabemos por qué pasó y pasaron todas estas cosas. Tienen discurso de los 70, tienen una inversión de los 70, nos han querido imponer una situación de un Estado que quiera achicar cuestiones que es el discurso de los 90 y nosotros no estamos con la privatización, creemos que el servicio público de agua desde el Estado municipal es el que corresponde y lo vamos a adecuar desde la inversión al momento que vivimos, al 2021. Así que en ese sentido quería hacer un pequeño raconto, saber que ya estamos totalmente operativos, que el personal que ha traspasado al municipio y que ha sido y formado parte de esa gente idónea trabajadora y que ya se ha tornado totalmente operativa en trabajo en conjunto bajo la subdirección de agua, creo que nos da también una tranquilidad a nosotros pero también por sobre todas las cosas a los vecinos. Así que finalizando esto, se acabó la capitalización, vamos por un servicio de calidad, seguramente el otro desafío muy cercano será la conformación de la nueva sociedad de gas y efectivamente entender que el concepto del servicio público es algo que tenemos muy arraigado de la gestión comunitaria y cada uno de los concejales a los cuales agradezco, a cada uno de los miembros de la Secretaría, asesoría letrada, también el trabajo, insisto, del Defensor del Pueblo y cada uno de los funcionarios. No ha sido sino trabajar en pos de este el objetivo final que es sostener un servicio hacia adelante que insisto va a ser muy buena calidad pero por sobre todas las cosas va a ser del vecino carlos pacense. En breve seguramente estaremos publicando lo que son las preguntas frecuentes, esas preguntas frecuentes mucho es lo que está insistiendo el ciudadano carlos pacense, la comunidad y que nosotros a partir del relevamiento vamos a publicar, vamos a hacer una gacetilla, se la vamos a hacer llegar pero básicamente tendrá que ver con cuestiones de atención, de número de llamados de emergencias, de facturación y de otras situaciones que obviamente preocupan al vecino de Carlos Paz que quieren tener un buen servicio, atendidos de la forma que corresponde y nosotros vamos a estar cerca. Por eso el servicio, debo decirlo y eso lo digo con mucho orgullo, volvió a ser de los vecinos carlos pacenses. Gracias.